Los jóvenes adultos de la Frater, estamos listos para disfrutar con ADRENALINA. Prepárate para el sábado 14 de marzo en el Irtra Mundo Petapa, desde las 17 hasta las 23 horas. 150 quetzales por persona, no te lo puedes perder. Incluye brazalete y cena. Después del 8 de marzo tiene un incremento de 50 quetzales. ¡Inscríbete en FraterTicket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería!